amigos por fin mi primer divino doble pasiva en anime fighters dale like o so fan de kuno y empezamos amigos después de tanto tiempo si amigos pasa que 10 días el tema que 10 días pero en la time chamber se me hizo un poquito más rápido si vamos a sacar de la máquina de doble pasiva la limit breaker vamos a sacar lo que es nuestro primer divino si justamente lo tenemos en la parte de acá mañana sale el otro si mañana bien sale el otro pero acá lo tenemos sensitive slasher con protagonista nivel 395 increíble vamos a buscarlo si lo puedo sacar de acá pero me gusta más ir a buscarlo al personaje si vamos a buscarlo si así ya lo sacamos no estrés este no es amigos vamos a iguales a mí es mi primer divino doble pasiva picado si vamos a ver a saber que le podemos conseguir y aparte en without vamos a usando que lo vamos a equipar lo tenemos acá si se decidió ayer tiene lo que es este logo limit breaker con protagonista si obviamente 19 z si a cambio lo tenemos lo bueno de hacer limit breaker a los personajes como saben amigos en la máquina está tenemos dos máquinas una en aguas test y la otra en sorcerer empire vas a poder hacer doble pasiva tanto mítico shiny como secreto shiny y divino shiny en que te beneficia es en que vas a poder primero subirle las estadísticas al 20 porque lo máximo es 10 y una vez que es el libro car al 20 segundo es que lo vas a poder tener doble pasiva como por ejemplo este 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 y este y este se entiende es para eso lo único malo que perdés dos divinos o perder dos secretos o perdés dos míticos shiny porque al meterlos acá vas a sacrificar dos para tener uno doble pero bueno vamos a ver primeramente a subirle las estadísticas para qué aumente en su daño y actualmente hace 19 zetas y lo vamos a ir a subir al 20 tuki 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 bien ahora hace cuánto 28 bueno 28 zetas sin pasiva podría ser el mejor amigos va a ser el mejor personaje que tenemos en 28 zetas en damos un segundo quiero conseguirle mal secreta obviamente no pero si puedo conseguirle algo mejor mucho mejor no a ver primero le tiramos dos pasivas con charles ah no que me pide 30 y tengo 10 ok no dije nada a ver si sale secreto muchísimo mejor obviamente pero de última le conseguimos alguna mítica un blessing no mostrar los protagonistas de ideal en mostrar protagonista sería muy bueno ojo protagonista nada rich1 me gustaría más que nada para ver el poder que tiene porque si le conseguimos una buena pasiva va a pegar mucho amigos va a ser el mejor personaje que tengamos equipa diño dirigente 1 bien seguimos seguimos si sale dirigente 3 habríamos que habría que subirlo de nivel sí porque creo que lo podemos subir un par de niveles más ahora lo revisamos sin la que salga cambios doble en gloria dos veces seguidas taylor ojo tiene ganas de que se haga taylor a ver táctica al tini de simple simple a ver cómo quedaría con gigante el daño si estamos hablando del daño ahora con gigante 41 con gigante 41 con gigante imagínate si tuviera monster secreta cualquiera eeeh 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 diligente también por si me me llega a tocar ya lo dejo y sobre el gol por la duda no usar toque bien más que nada diligente 3 por si si sale quizás le podemos subir cinco niveles y ya haría 70 80 100 zeta nos levantó la fiera se levantó la fiera de la siesta ojo capaz que me da suerte capaz que nos da suerte a ver genios 2 estamos buscando una mítica ya vimos que con gigante ya era el mejor personaje eeeh eeeh genios 3 bien el líder 1 si a ver si sale el protagonista obviamente que doble protagonista es una locura doble prota es increíble pero bueno ojo ahí estamos justo hablando de protagonista amigos salió protagonista eh conector 3 vamos se confía se confía dios de que va a tocar algo bueno y aparte está ciro que nos va a dar mucha suerte sorcerer 1 excelente seguimos 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 a ver que sale de simple si se ve como que no no me lo cambias no me lo cambies por diligente uno estable señala estaba taylor ojo ojo al piojo speed y bien mi primer divino una doble pasiva a ver teníamos antes pero lo hemos borrado si hemos borrado todos los personajes pero ahora poquito lo vamos consiguiendo no va a costar tener el poder que teníamos antes pero bueno se va a poder conseguir a ver protagonista lo hemos pasado por ahí bien tactical 1 bien goshly a ver como queda con goshly para eh capaz que aumenta mas que el 38 no no malisimo no no pensé que iba a ser mejor que a ver sigue siendo el mejor personaje pero con gigante teníamos 41 z no no pensé que iba a ser mejor que que gigante no no lo quiero a ver que sale vamos a ver a ver a ver nada últimamente me está haciendo cosas malas eh digamos goshly antes era buenisimo se acuerdan de que queríamos todos goshly en que dirigente 2 ay es que dirigente 2 podemos haberlo subido 3 niveles más dirigente 2 podemos haberlo subido 3 niveles más F seguimos a ver ojo gode ahí salió gode ahí salió godínez dirigente 3 líder 1 lo podemos haber subido 3 niveles por lo menos F tactical 1 porque si lo llevamos amigos 5 niveles más y encima le ganamos la pasiva locura locura bien colector 1 se pide se confía se confía strom 2 bueno ya va amigos ya va a tocar algo bueno ya va a tocar pero amigos le conseguimos al final dirigente 3 eh así que lo que toca hacer es eh vamos a ver si lo podemos subir un par de niveles si eh porque si lo subimos 5 niveles más va a estar muy picado amigos va a estar muy picado eh así que dame un segundo que lo puedo subir más niveles si amigos 5 niveles más bueno 3 horas cada nivel eh esto va a estar para mañana esto va a estar para mañana eh pero bien vamos ya lo vamos este lo vamos a tener 400 nivel 400 lo vamos a tener nivel 400 divino nivel 400 ¿sabes lo que va a pegar? lo que vamos a hacer es divino nivel 400 y le conseguimos una pasiva no 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 lo que va a pegar si ahora pega dame un segundo ahora está pegando 28 Z 5 niveles más estaría pegando 60 caca 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 bueno eh amigos estamos muy bien estamos muy bien bueno amigos no me dejas hablar mañana mañana vamos amigos a ver en que nivel lo tenemos amigos así que espero que les haya gustado lo que es el video gracias a todos por venir espero que les haya gustado lo que es el video lo quiero mucho nos vemos en el siguiente video adiós guapos